¿Qué es el cálculo diferencial? Bien, en esta ocasión vamos a abordar el tema de las derivadas, pero ya no como una cosa teórica. Vamos a abordar el concepto de derivada en una forma mucho más práctica. Por eso le hemos establecido un título, la derivada como razón de cambio. Si nosotros nos ponemos a buscar en el espacio físico, ¿qué cosa se pudiera relacionar con esto de razones de cambio? Porque cuando nosotros estábamos en el concepto de derivada, hablábamos de dy sobre dx. Pero antes de llegar a dy de dx, nosotros hablábamos de delta y entre delta x. Sencillamente ahí hablábamos de pendiente, la pendiente de una recta secante, que nosotros la denominábamos delta y sobre delta x. Y acá, cuando íbamos a establecer la pendiente de la recta tangente, entonces sí hablábamos de introducir el concepto de límite, que daba como resultado el término dy de x. Pero en ambos casos hablábamos de razones entre cantidades, entre las cantidades y y las cantidades x. Bueno, en este caso práctico, nosotros lo único que vamos a hacer es hablar de cantidades que son medibles. O sea, nosotros vamos a hablar de espacio y vamos a hablar de tiempo, que son variables que representan cantidades que se pueden medir físicamente. En el caso de esta ecuación que está aquí, que ella pudiera representar el movimiento de un cuerpo, nosotros tuviéramos que empezar diciendo, bueno, si ello representa el movimiento de un cuerpo, en un instante preciso en que vamos a comenzar la medición, nosotros decimos que el cuerpo está en el instante S igual a F de T. Pero un instante posterior, o sea, cuando transcurre un intervalo de tiempo, entonces, lógicamente, en ese preciso instante se va a encontrar con que hemos recorrido un incremento de S, que va a ser recorrido en un incremento del tiempo. Cuando nosotros queremos ver cuál es el incremento que verdaderamente el cuerpo ha recorrido, nosotros vamos a hablar de delta S. y delta S va a ser igual a F de T más delta T menos F de T, o sea, menos S que es F de T. Basado en esto, entonces nosotros decimos, bueno, este es el incremento del espacio recorrido por este cuerpo, que se mueve con esta expresión, pero en un instante preciso, en un periodo preciso, nosotros vamos a hablar de una cantidad delta S sobre delta T, que no es otra cosa que una razón, pues, que va a ser igual a F de T más delta T menos F de T, todo eso sobre delta T. Como ven, esto le es familiar, aquí estamos hablando de una razón de cambio. En la gráfica, esa que vamos a estar viendo aquí, nosotros podemos ver claramente que la recta secante, esa que está de P a Q, nosotros, si queremos hablar en términos prácticos de lo que está pasando con este cuerpo que se está moviendo, nosotros podemos decir que el cuerpo para pasar del punto P al punto Q tiene que pasar por todo un caminar y este caminar puede sufrir algunas alteraciones, por ejemplo, hay lugares donde este cuerpo se moverá más suave, va más despacio y hay otros lugares en donde este cuerpo se va a mover un poco más rápido. En este caso, nosotros vamos a poder, entonces, bajo estas condiciones que estamos poniendo físicas, nosotros podemos hablar de una velocidad promedio, o mejor dicho, vamos a hablar de una velocidad media. Cuando nosotros queremos referirnos a una velocidad media, podemos definirla como la razón de cambio de un incremento de una distancia entre un incremento de tiempo. Y definitivamente esto lo hacemos nosotros en la vida real, cuando queremos calcular a qué velocidad nosotros nos movimos, por ejemplo, para transportarnos de un lugar a otro. Entonces, muchas veces nosotros vamos a decir, bueno, nos transportamos a una velocidad de 60 kilómetros por hora, pero en el fondo nosotros sabemos que en el camino hubo variaciones de esa velocidad, a veces más pequeñas y a veces más grandes. Sin embargo, en la gráfica que ustedes ven allí, nosotros estamos viendo que si nosotros hablamos de una forma más puntual, queremos buscar la velocidad específica de este cuerpo, pero en un punto específico que define esta función. Entonces, ya nosotros estamos hablando de una velocidad instantánea. Cuando nosotros queremos hablar de una velocidad instantánea, en el campo práctico también tendremos que meter la herramienta de laning, es decir, el concepto de límite. Entonces, ahí, para hablar de velocidad instantánea, ahí tenemos que hablar del límite de la delta S sobre delta T cuando delta T tiende a cero. Pero ese límite no es otra cosa que el límite cuando delta T tiende a cero de F de T más delta T menos F de T F de T sobre delta T. Ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros para en el campo físico relacionar esta cosa que estamos viendo? Porque pareciera que seguimos en el campo teórico. No, señor, aquí estamos hablando ya de cosas que son medibles, el espacio y el tiempo. En este sentido, nosotros vamos a hacer un ejemplo que nosotros vamos a desarrollar como el 541. Dice, si ve pulgadas cúbicas, es el volumen de un cubo de 6 pulgadas de arista, encontrar el promedio de la razón de cambio del volumen por cambio de pulgada en la longitud de la arista cuando se cambia de 3 a 3.2. Entonces, en este caso práctico, se trata de un cubo, se trata de un cubo. Si nosotros queremos ver, si nosotros queremos ver en este caso práctico, este cubo, nosotros podemos decir que este cubo va a tener como arista C. Y si es un cubo, entonces todos sus aristas son iguales a C. Si se nos está pidiendo el volumen, el volumen de este cubo, entonces nosotros vamos a tener que decir que el volumen es igual a C por C, por C que es C al cubo. Y aquí lo que hemos obtenido entonces es una expresión de C que vamos a definirla como C al cubo. En este ejemplo específico se nos ha pedido a nosotros que demos el promedio de la razón de cambio del volumen de esto cuando la arista pasa de 3 a 3.2 cuando la arista pasa de 3 a 3.2 en ese camino pueden sufrir diferentes alteraciones como el campo de un auto. En este sentido, nosotros lo que queremos es la velocidad promedio del cambio del volumen por cambio de pulgada en la arista. Entonces nosotros decimos, bueno, vamos a buscar en este sentido es F de C que va a ser igual a C a F de C más delta C menos F de C sobre delta C. Bajo estas condiciones, nosotros sabemos que el volumen originalmente está en una posición de 3 porque es lo mismo que decir 3 al cubo. F de 3 más un incremento de 3 a 3.2 que sería 0.2. menos F de 3 sobre 0.2 que es el incremento de C. Si nosotros ahora nos guiamos por el cálculo aritmético real resolvemos que esto es lo mismo que decir F de 3.2 F de 3.2 menos F de 3 sobre 0.2 Pero como sabemos que la función F se define como C al cubo entonces vamos a tener que decir que esto es lo mismo que decir 3.2 al cubo menos 3 al cubo eso realmente nos va a dar un resultado muy específico 3.2 al cubo menos 3 al cubo entre 0.2 el resultado de esa operación aritmética y va a ser igual a 5.768 entre 0.2 y finalmente eso es lo mismo que decir 28.84 Esto se puede sencillamente verificar en un momento dado con una calculadora o como sea Quiere decir que el cambio del volumen por unidad de cambio en la arista de 3 a 3.2 es igual a 28.84 Pero si nosotros queremos ahora mismo verificar cuál sería la velocidad instantánea en este caso la cosa cambia porque ya sabemos que la velocidad instantánea es igual a la derivada a la derivada que es el límite el límite de S con respecto al tiempo Así que si nosotros sabemos que S es igual B es igual a C al cubo la derivada de B con respecto a T es lo que nos va a dar el cambio instantáneo del volumen con respecto al tiempo pero ya sabemos que la la derivada de esta es 3 C al cuadrado y eso es lo mismo que decir porque específicamente nos dicen que cuando la arista vale 3 puntos exactos cuando C vale 3 puntos exactos entonces aquí vamos a tener 3 por 3 al cuadrado que es 9 y esto va a ser 27 o sea que la velocidad el cambio del volumen con respecto al tiempo va a ser igual a 27 unidades cúbicas ahora esta situación que nosotros tenemos aquí es exactamente la misma situación teórica que nosotros veíamos cuando estábamos hablando de Y igual a F de X solo que aquí lo estamos aplicando a situaciones que son medibles ya ustedes ven que aquí se midió la arista y dijimos que la arista cambia de 3 a 3.2 o sea que tiene un incremento de 2 decímetros ¿me explico? entonces yo creo que aquí lo que vale la pena es que el estudioso de esto tenga suficiente habilidad para detectar en el problema cuál es el cambio que se va a realizar entre las magnitudes que se están dando vamos a ver otro ejemplo vamos a ver el ejemplo en donde R es el recíproco de un número N permítame borrar aquí un momento dice que R es el recíproco de un número N o sea que en pocas palabras R es función de N pues pero en qué forma R es función de N que R es igual al recíproco de N si nosotros queremos observar por ejemplo como dice el problema encontrar el recíproco de un número encontrar la razón de cambio instantáneo de R con respecto a N y la razón de cambio relativo de R por unidad de cambio en N cuando N es igual a 4 entonces ya nosotros estamos hablando de un cambio instantáneo cuando N es igual a 4 entonces lo único que nosotros tenemos que hacer es derivar porque es un cambio instantáneo así que tenemos que que R' si le queremos llamar así o F' de N es igual a 1 sobre N al cuadrado porque esto es lo mismo que decir N a la menos 1 y la derivada de esta es menos 1 N a la menos 2 que es lo mismo que decir menos 1 la derivada de esto R' sería N a la menos 2 que sería 1 sobre N al cuadrado ¿no? entonces basado en este concepto nosotros tenemos tenemos ahora que ver qué cosa es la derivada en el instante en que es igual a 4 esto es lo mismo que decir que R' es igual a 1 sobre N al cuadrado esto es lo mismo que decir 1 sobre en el instante de que N es igual a 4 esto es igual a 16 y aquí tenemos entonces nosotros el cambio instantáneo de N de R con respecto a N pero el caso específico que dice la segunda pregunta el cambio relativo porque se habla de un cambio relativo dice la razón del cambio relativo por unidad de R entonces esa es una definición ya específica cuando se habla del cambio relativo se habla del cambio de la función misma la derivada de la función con respecto a la función misma quiere decir que aquí nosotros sabemos que esto es igual este sería cambio relativo sería entonces 1 sobre 16 entre 4 en este caso entonces nosotros si ya estamos claros de que va a ser perdón 1 entre 4 que en este caso va a ser igual a 1 sobre 16 por 4 es el recíproco y en este caso va a ser un cuarto ese es el cambio relativo cambio relativo en todos los problemas estos de razones de cambio nosotros nos vamos a encontrar específicamente este tipo de situación que se nos da cantidades físicamente medibles y después se nos piden razones de cambio promedio o medio nos piden razones de cambio instantáneo o se nos piden razones de cambio relativo nosotros dentro de esta gama de aplicaciones vamos a ver entonces también lo que son las razones afines las razones afines vamos a establecer en un en un ámbito ya de mucho más práctico y se trata de por ejemplo en un campo como por ejemplo este que estamos viendo en en la gráfica este que está aquí nosotros podemos decir que por ejemplo se trata de una escalera una escalera que está apoyado en una pared la 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 escalera mide 25 pies de largo y ella en un momento dado está apoyada a esa pared en la parte superior pero se está tirando de la parte inferior a una velocidad de 3 pies por segundo como ustedes ven aquí se trata de cantidades medibles también la medición de la escalera es 25 pies y la distancia que hay entre la base inferior de la escalera y la pared es de 15 pies en este sentido estamos hablando de cantidades que han sido medidas pero si se me pregunta entonces con qué velocidad cae la parte superior de la escalera cuando nosotros vamos a abordar un problema de esta índole nosotros lo que tenemos que tener suficiente habilidad para interpretar la situación tal cual como se está dando si esta escalera se está moviendo por la parte inferior y se está tirando de ahí a una velocidad de 3 pies por segundo nosotros podemos decir que por ejemplo la altura en donde se guarda la parte superior de la escalera es igual a Y y la distancia de la pared al lugar donde está la parte inferior de la escalera dice que X si este es el caso de una escalera que está apoyada en una pared y en este sentido lo que se está tirando de la escalera de la parte inferior luego las cantidades que van a comenzar a moverse son las cantidades que van a variar en el problema son las cantidades Y y la cantidad de X pero la cantidad Y y la cantidad de X van a cambiar con respecto al tiempo o sea que aquí va a haber un cambio de Y con respecto al tiempo y aquí va a haber un cambio de X con respecto al tiempo por eso es que hablamos de cantidades de razones de cambio promedio afines y en este en este sentido nosotros vemos que tanto Y como X se pueden expresar en términos de un parámetro que no se encuentra aquí en este momento porque el problema nada que nos habla de una altura Y a la cual se encuentra la parte superior de la escalera y una distancia X a la cual se encuentra la parte inferior de la escalera pero si se nos dice claramente que esa escalera se está tirando a una velocidad de tres pies por segundo o sea aquí está cambiando el valor de X con respecto al tiempo en tres pies por segundo basado en ese concepto que nosotros hemos establecido cuáles son las variables allí entonces solamente está en establecer qué relación hay entre la escalera que vamos a llamarle Z y las partes de la pared y la distancia que hay de la pared a la a la extremo inferior de la escalera bajo esa circunstancia nosotros vemos que aquí la figura que nosotros tenemos es un triángulo rectángulo y como tal la única relación que cabe en este instante aquí es el teorema de Pitágoras que nos dice que X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a Z al cuadrado pero tanto X como Y son cantidades variables lo hemos visto aquí porque la escalera cuando cae a la parte inferior Y está variando y cuando se está jalando para el lado de la parte inferior de la escalera también está variando X lo que no está variando en este caso la longitud de la escalera que es Z basado en este concepto entonces nosotros decimos bueno esto lo podemos derivar con respecto al tiempo y esto es igual a dos veces X por DX y de T más y por y de T es igual a 2z por dz de T si se nos ha pedido si se nos ha pedido específicamente como dice el problema que tan rápido rebala la parte superior entonces se me está pidiendo el cambio de Y con respecto al tiempo pero se me está dando la velocidad con que está cambiando la X con respecto al tiempo que es de 3 pies por segundo en ese sentido nosotros lo que podemos hacer es bueno aquí después que nosotros utilizamos la acción más fundamental de las ecuaciones para eliminar estos dos que están aquí resulta que lo que se nos está pidiendo como icónica es de Y de T así que despejamos y nos va a quedar que el de Y de T es igual a Z por dz de T menos X por dx de T sobre sobre Y este es un despeje sencillo de la variable que se nos está pidiendo que es de Y de T esto se transpone y la Y se transpone también dividiendo entonces ahora que es lo que tenemos que hacer sencillamente y llanamente reemplazar cada variable por sus valores en este caso tenemos que Z es constante dice que es de 25 pi así que esto es igual a 25 por dz de T el cambio de Z con respecto al tiempo ya nosotros lo vimos en 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 las propiedades de la derivada que la derivada de una constante es igual a cero así que esto es igual a 25 por cero menos el valor de X que no nos lo da directamente el problema pero nos dice que el valor de la escalera es de 25 pies por consiguiente nosotros podemos encontrar el valor de Y el valor de Y Y igual a qué a 25 al cuadrado Y al cuadrado es igual a 25 bueno vamos a hacerlo directamente Y es igual a raíz cuadrada de 25 al cuadrado menos 3 cuánto vale cuánto vale X en el instante en que en que en que vale 3 pulgadas en que vale 25 la escalera y X vale 15 X vale 15 justamente en ese instante que vale 15 entonces aquí tendríamos 15 al cuadrado eso nos da definitivamente el valor de Y y eso es igual a cuánto 25 al cuadrado que es igual a 625 menos 15 al cuadrado que es igual a 225 eso es igual a 400 esto es igual a 20 en este caso cuando 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 equivale 15 específicamente Y se convierte en 20 pies en ese sentido aquí nosotros tenemos entonces que esto es igual a que a 20 por Dx este es el cambio de x con respecto a T que es 3 sobre el valor de Y que es 25 si nosotros resolvemos eso aritméticamente nos vamos a la conclusión de que el resultado va a ser 2.25 menos 2.25 pie por segundo por segundo el signo el signo negativo significa que cosa que la escalera está cayendo o sea que en la parte superior está resbalándose en forma contraria a la en el en el en el en el en el positivo de la Y en este sentido pues ya ustedes ven que todo el secreto de lo que son las razones de cambio está en que uno pueda tener suficiente habilidad para interpretar donde se encuentran cada variable donde se encuentran y cuáles son los valores que se dan de las variables que se mueven no sé yo pienso que con este ejemplo las cosas han podido quedar claras aquí la derivada de una constante sabemos que es cero así que ahí esto desaparece así que queda sencillamente 20 por 3 entre 25 este es exactamente todo el caso de lo que son las razones las razones de cambio la cuando se habla de las derivadas estamos hablando precisamente de estos cambios de las variables con respecto al tiempo les agradezco las atenciones espero que haya sido suficientemente claro y que en el futuro podamos resolver cualquier otro tipo de problemas relacionados con las razones de cambio muchas gracias y hasta la próxima y hasta la próxima Gracias por ver el video.